En este vídeo vamos a ver la característica de restaurar archivos de OneDrive que tenemos disponible como novedad desde hace unas semanas en OneDrive for Business. Para acceder a esta característica tenemos que hacer clic en el icono de configuración y luego en Restaurar to OneDrive. Esto hace que se muestre la página de Restaurar to OneDrive, en la que tenemos la posibilidad de restaurar el WordDrive de forma completa, desde hace una semana, en este caso, o hace tres semanas, o bien podemos especificar un rango de fechas. ¿Por qué podemos querer utilizar la característica restaurada to OneDrive? Bueno, básicamente porque descubrimos que algo ha ido mal en nuestros archivos de OneDrive y que vamos a recuperar total o parcialmente los archivos de nuestro OneDrive en un momento dado de tiempo. De hecho, si elegimos la opción Custom Date and Time, es decir, fecha y tiempo personalizado, lo que veremos es que tenemos la posibilidad de restaurar nuestros archivos de OneDrive en un periodo de tiempo desde la fecha actual hasta 30 días antes y podemos ir viendo un poco, pues, analizando qué es lo que ha ido pasando en nuestro OneDrive y podemos elegir qué archivos queremos restaurar. Por ejemplo, podemos elegir aquí y decir, venga, puedo restaurar todos, ¿vale?, o simplemente restaurar un archivo, como podéis ver aquí. Y, bueno, fijaros que además nos está dando rangos de fechas, es decir, desde hace 19 días hacia atrás, 23 días, etc. Y, bueno, no va a restaurar ningún archivo en este caso hasta que llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar, pues, esta nueva característica que tenemos disponible en OneDrive for Business que, como comentaba, nos permite restaurar total o parcialmente nuestros archivos en OneDrive for Business. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!